El tema de hoy, el pensamiento crítico, semana 3, 11 de octubre, tecnología genética, norma central, DSR, OMAIGOT, OGM, orgánicos genéticamente genéticos, diagnóstico, terapia genética, etc. La semana pasada, en la sesión anterior, hablamos de los tres paradigmas fundamentales de la biografía moderna. Como marco de referencia para lo que vamos a hablar hoy. Dentro de esos paradigmas, mencionamos, mostramos la imagen de Mendel, y para no errar en la fecha, ahí está un ejemplar moderno de la publicación original de Gregor Mendel, experimentos en la integrización de plantas. Publicado, presentado, se ha presentado al público, no se ha publicado, se ha presentado a la gente, al público, al pueblo, al pueblo, en 1865. Seis años antes, había salido a la venta en librerías y puestos de periódicos, sobre el origen de las especies, por selección natural, de Chabas Darwin. Mendel nunca se enteró, hasta donde tenemos registro, hasta donde yo sé, nunca se enteró, y Darwin tampoco se enteró los trabajos. Hace poco, el doctor Antonio Lascano Araujo, Antonio Lascano, por los cuartos, dio una charla sobre esta temática, que está disponible en YouTube, ya vos se las comparto en el blog, porque da una información bastante interesante en el contexto histórico de estos eventos. Sabe muchísimo al tema, porque el tema de estudios va a ser cuando de origen de la vida, y de ahí se desprende los anámenes de los eventos. Entonces, en 1865, 1866, ese intervalo, se publica los experimentos Presige Iber, Planseni, Iber-Ireni, en el libro. Mejor experimentos implantados en Iber-Ireni, perdón, en esta hora. Esta es una traducción a español, a inglés, del artículo, lo digo, de la presentación original, donde podemos encontrar todo el procedimiento, todo el protocolo que realizó para llegar a las observaciones que finalmente son el fundamento de la teoría genética, uno de los tres y las fundamentales de la tecnología moderna. rápidamente no se ha detenido, nada más quiero mostrar ese protocolo. Como se dan cuenta, hizo muchos experimentos, obtuvo muchos datos, obtuvo muchos números, y es una evidencia más de que para estudiar biología, para hacer biología, para hacer ciencia biológica, se requiere matemática. Cualquier prófugo de las matemáticas que aprenden a estudiar biología está perdido. Por ejemplo, este artículo es algo extenso, son cuarentena páginas, muy diferente, muy diferente del artículo, si no es, si uno de los artículos más famosos sobre biología, de hecho, para los fundacionales de la biología espiritual moderna, sobre una de las consecuencias de esta descubrimiento para la materia genética, el descubrimiento de la estructura de la ADN. Es un artículo de dos páginas, en formato de carta, publicado en la revista Nature, en 1963, acompañado, o junto con otros artículos de la misma extensión de la misma naturaleza, donde se presentan otros resultados por parte de los otros autores de la investigación que se llevaron a hablar en King's College, en Londres, a principios de la época de los 50, en el siglo Tazán. Entonces, como se han pedido cuenta apenas, vamos a la página 15 de 41. Una lectura rápida. se los voy a compartir para que lo puedan ustedes con calma leer posteriormente. Creo que es lectura que debiera ser obligada de cualquier profesional de la misma. En general, no hay nada de la misma. ¿Ya lo leyeron? ¿No? Entonces, lectura única. Sin valor a currículo, pues sí, con valor a cultura profesional. Entonces, este es uno de los pilares de la biología moderna, la cual rápidamente, rápidamente vamos a dar un brinco más centrado al tema del día de hoy. Finalmente, en descubrir que hay algún factor, algún mente responsable, material, responsable de la transmisión hereditaria de los seres vivos. Ya había sido antes, ya de alguna manera había sido utilizado esto de manera inconsciente incluso, sin saber que esto existía. cuando esto existía, con el descubrimiento o invención de la agricultura de la humanidad, ya los sumables empezaban a manipular la información genética de los seres vivos, la información de la historia. Tomábamos un organismo, déjenme ver que el sistema tiene una formación de ese estilo. Creo que sí. que el sistema no me acuerdo es que ya son muchas. ¿Quién sabe? La ministra está en otra carpeta, en otro lugar. lo que hicimos los humanos fue de la descendencia de algunos organismos, algunos nos gustaban cuando se eran útiles y procurábamos cuidarlos y a su vez reproducirlos. De esa manera, por ejemplo, metamos a los perros a partir de la crianza de lobos. Lobos que se acercaban a comer y los desperdicios que dejaban. Neil Tyson lo menciona como la supervivencia del más amistoso, no necesariamente el más fuerte. El perro menos humedizo, más amistoso, menos temeroso de los humanos que se acercaba a comer los restos en el mundo. Los humanos los adoptamos los reproducimos preferentemente y con el tiempo nos llevaban a proteger los de nosotros lobos. Encontramos plantas, probamos las semillas, vimos que algunas no nos mataban, no nos enfermaban. Preferíte que se muriera el compadre y no uno. se enfermaba y se moría, se moría pues no comía lo que comía, si se enfermaba tampoco, si decía que rico y sobrevivía entonces podríamos tomar esas semillas, esas plantas y de alguna manera aprendimos que las plantas se reproducían con esas cosas, con las semillas, las podríamos poner en tierra y procurar promover la reproducción de esas plantas. Así es, con el un paribu. Hace 10.000 años aproximadamente la ganadería se estima que también tiene más o menos la misma antigüedad. Curiosamente, ahora hay datos por investigaciones que se han hecho de manera independiente en varios grupos que sugieren que los investigaciones genéticas que sugieren que los lobos son domesticados de manera independiente en todos los grupos de la mundo en lo que ahora es el límite entre Europa y Asia y en el noreste de Asia y mucho antes que la crianza de ganado fuera vacuno ovino o cocino o incluso ganado aviado. O sea, incluso antes de la crianza de aves nos dejamos crear algo aviado. Hay datos que sugieren que se tiene una antigüedad de alrededor de 30.000 años. Entonces, antes que vacas y puertitos y gallinas tuvimos perros. E incluso se han reproducido los experimentos a través de los experimentos a través de los cuales la crianza de zorros de zorros silvestres la crianza artificial de zorros silvestres favorece la modificación de la apariencia de los zorros enriqueciendo el pool genético y el cual uno puede elegir los que aún no le gustan. Y los experimentos se hacen en menos de décadas dada la pronta reproducción de los cándidos silvestres en general no sé en el perro a qué edad madura un perro a qué edad lo puede impulsar antes del año antes del año de edad un perro ya es fértil una hembra o un marco es fértil y se puede impulsarse y la estrogénio la cual se puede seleccionando entonces son los experimentos muy rápidos no sé si se puede verificar eso además hace poco me enteré ¿cuánto vive un perro? eso ya lo sé hace mucho tiempo ¿cuánto es la esperanza de vida promedio de un perro en una un perro un perro y cuidado en una sociedad urbana? entre 11 y 15 años aproximadamente depende de la tamaño del perro depende de la raza de la raza yo les llamaría variaciones creo que el concepto de raza no debe tener sentido biológico hay poco sustento hay poco sustento en evidencias o todo en la actualmente en términos biológicos sobre el concepto de raza si los perros pequeños suelen vivir menos lo podemos explicar porque tienen un tablismo más rápido los perros más grandes suelen ser más longevos porque es un tablismo de raza en el caso de los lobos la semana pasada leí un artículo en el que por primera vez me enteré que los lobos en condiciones silvestres tienen una vida media de 200-300 poquísima la esperanza sería normal entonces parece que además al criar a esos lobos se convirtieron en perros favorecimos su actividad de alguna manera siendo los lobos incluso más grandes que los perros más grandes luego gris asiático es mucho más grande que un hosti o un alaska malamut que en el alaska es una de las razas más antiguas de los perros más cercanos en el canto de los perros entonces tenemos decenas de miles de años modificando las características genéticas de los elementos haciendo podríamos decir ingeniería geológica ingeniería genética macroscópica el conocimiento el descubrimiento del concepto de género como la unidad que transmite esas características hereditarias planteó él en el mismo siglo disney con el desarrollo de la química y el descubrimiento de las moléculas biológicas de la naturaleza de carbono orgánica planteó la posibilidad de tratar de identificar en material esas sentidades que transmiten las hereditarias a las cuales Mendez llamó genes ¿cómo serían los genes? a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se suponía que eran proteínas debían ser proteínas porque se encontró que eran las moléculas orgánicas más variantes más variables con mayor diversidad cuando se descubre la teoría estructural y química y se empiezan a hacer el estilo de estructura de moléculas orgánicas y de moléculas se soporta esa hipótesis de que los genes deberían ser una naturaleza proteínas finalmente un experimento que se da justo antes de la Segunda Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña por el grupo de Avery y Mario de McCarthy un experimento una serie de experimentos muy elegantes con bacterias ellos llevan a la conclusión de que los genes son nacidos no propiedades y es ahí donde se inicia o se desata la carrera por identificar cómo funcionan ya sabemos que son las unidades que permiten las características serenitarias que además deben ser variantes porque dan lugar a la variación de los organismos que finalmente a lo que me pasó el tiempo da origen a las especies desarrollándose a través de la Segunda Guerra Mundial la investigación científica en el mundo se volvió a fines médicos principalmente incluso a la investigación biológica terminada la Segunda Guerra Mundial los científicos vuelven a sistemas de interés personal incluso y científicos tan usables como Linus Pauling ¿sí saben quién era Linus Pauling? Linus Pauling le había buscado hace rato en internet para mostrar pero se me olvidó porque me dio una consulta me recordaba que tenía la cara en el examen de la noche la noche corre rápido espero algún día en Google Linus Pauling aquí le buscamos en Google googleamos en Google Linus Pauling Linus Pauling sin eso Linus Pauling Ahí están imágenes de él Dice arriba Linus Carl Pauling Nació en Porto Anórego en el 28 de febrero de 1901 En California Me murió en California, pero en 19 de agosto de 1944 Tenía ocho y muchos años de la vida Dice ahí Estudio química y activista estadounidense Yo le he de leer a Química Estudio química En Estados Unidos Al principio del siglo XX se descubre la cristalografía de rayos X Para estudiar la estructura de las moléculas Por parte de Henry y Lawrence Bragg Henry padre y Lawrence hijo Es el castado de recorrer Haciendo el cuento padre y hijo que han ganado un premio noviembre El hijo Lawrence tenía 23 años cuando fue una tercera de edad En la construcción química no física Por el descubrimiento de que se podrían usar los rayos X de estudios finales del siglo XIX Para determinar la estructura de moléculas de la materia Realmente Pauling lo que hace es como un químico Principalmente estudia la naturaleza del enlace químico dentro de la teoría de la química estructural Lo que ustedes actualmente estudian en el discurso de química como enlace químico La teoría del enlace químico actual todavía es la planteada por Lewis Pauling a principio del siglo XIX De ahí, por ejemplo, para entenderlo Estudió el concepto de la generatividad La escala más usada actualmente para medir y tonilidad en los elementos químicos Es la escala de Pauling precisamente Para estudiar el enlace químico usa precisamente rayos X Y eso lo lleva finalmente a poder estudiar la estructura de moléculas Las moléculas más complejas que se estudian mientras se conocen Son las moléculas biológicas Sobre todo las proteínas Y es lo que más estudia Y es el que descubre a través de estudios de definición de rayos X La estructura básica de las proteínas Ahora, ustedes saben que las proteínas tienen diferentes niveles de realización estructural La estructura más básica es la primaria que es la secuencia de residuos de aminoácidos Encadenados en el polipétil Y luego, por estar formadas por átomos de carbono enlazados Y las propiedades estructurales de átomos de carbono Como tetraélico o configuración de CP3 Le da ciertas características estructurales a la cadena que se obtiene Al encadenamiento de los enlaces covalentes entre átomos de carbono Junto con enlaces con átomos de oxígeno y nitrógeno Y eso es la estructura Lo que da lugar a la estructura secundaria Que es la que descubre Pauling La estructura de la hélice Alba Es producto de la investigación de Linus Pound Y fue lo que le mereció el premio Nobel en Química Finalmente Entonces ya con esa trayectoria como químico Escribando morir para biológicas Es conocido más bien como bioquímico Más bien como químico Básicamente le daban químico Científico De hecho también trabajó en el proyecto Manhattan Para la construcción de la bomba tónica Fue uno de los No sé si cientos o miles de científicos Los americanos que participaban en ese proyecto Secreto Tan secreto que luego se enterraban los soviéticos Y pudieron luego usar los planos de la bomba tónica Para hacer su propia bomba tónica Pues potente No, inicialmente era igual Lo que sí lograron los soviéticos Al fin de la Segunda Guerra Mundial Desarrollar más rápidamente Las siguientes escamas en armas nucleares Que fue la bomba de fusión nuclear La bomba de hidrógeno Fue desarrollada por ¿Sajaró? Sí, es un nombre Un team físico-político Que es el que logra desarrollar Inicialmente una bomba de fusión nuclear Como una bomba de hidrógeno A partir de los principios Desarrollados por los físicos Aquí en los americanos y gitánicos Y checos, húngaros Que huyeran de Europa Se fueron a las pasiones A la Gran Bretaña Y portaron colaborando La bomba de hidrógeno La bomba de hidrógeno Es una variante de la bomba de fusión La bomba que rompe el átomo La bomba de fusión La bomba de hidrógeno Realmente no sé Realmente no sé Lo que sí sé Que me tocó vivir Esa época En la que nos amenazaban Con esas bombas Todos los días Era muy emocionante No sabía si era para decirle así Y fue sobre todo Un desarrollo Que se hizo Entre la década de los 70's Y la década de los 80's Cuando estaba más ágila La guerra fría Entre los Estados Unidos Fue una bomba A la que llamamos La bomba idealista La bomba ideal De los capitalistas Porque es una bomba Hecha En la que se Básicamente Se hace Y también Creo que se rompen los átomos Pero Lo que se libera Principalmente Me parece Puedo estar diciendo mentiras Porque la verdad No lo he estudiado Simplemente lo viví Y por el pánico Realmente fue No me llamaba Conocer eso Ah, ya me hagas una tarea Y si lo voy a hacer Pero hasta donde Recuerdo Lo que se decía En los medios Entonces es que Lo que provocaba Principalmente Emisión de neutrones Emisión de neutrones Que se llamaba Bomba neutrones Liberaba principalmente Radiación Ionizante Era Tenía un pequeño Efecto Térmico Y por tanto Explosivo Por lo cual El principal efecto Era a través De una Explosión Una expansión Rápida De Colocada Un momento De una temperatura Que es lo que Rompe las cosas Las bombas Las bombas Tímicas Condicionales Las de pólvora Las de nitroglicerina Las de nitrotolueno Que son los principales Explosivos que se usaron Hasta La guerra de Vietnam Principalmente hasta La época De los 60 De los 70 Y todas Las de nitroglicerina Lo que hacen Son romper Enlaces Tímicos Enlaces Covalentes Típicamente Y esa Libera Energía Térmica Libera Calor El calor Provoca Una rápida Estación Y esa rápida Estación Provoca Un aumento De gases Los gases Generan Presión Presión física Fuerza Sobre Área En muy poco Tiempo Y esto Te mata Los que mata De hecho De gracia La masa Inercial De uno Que está aquí Quieto Y de repente Te avientan Toda tu materia Se quita A quedarse Donde estaba Y esa Rápida Aceleración Es lo que Provoca La destrucción Del material Sea Ladrillos O sea Tejidos De otros Así es Una forma Elegante Física De describir Como matanadoras Es La ciencia De la destrucción A través De las Estupaciones Técnicas De la Cultura De las Estímicos Esa 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 Correspondiente Los Humanos Se dio En la Sociedad De romper Átomos Lo cual Permite Liberar La energía Que une A los Números Atómicos Y esa También Provoca Energía Térmica Que provoca El mismo Efecto De las Bombas Químicas Pero es Mucho Mayor La cantidad De Calor Liberar Es Mucho Mayor Que tanta Se alcanza Entre Decenas De Miles De Grados Hechos Te ioniza Te convierte En plasma De hecho Las bombas De Hidrógeno Son Pequeños Soles Pequeñas Estrellas Porque Es Con Fusión De Luz A través De La Fusión De Átomos En El Caso La Bomba De Hidrógeno Es La Última Que Se Desarrolló En Este Principio La Bomba De Newton Lo que Hacía Era Que Simplemente Liberaba La radiación Hacía Una Explosión No Tan Grande Y Lo que Más Emitía La Reacción Dionizante De Al Energía Lo que Provocaba Entonces Que Lo que Se Destruía Era El Tejido Biológico La Gente Los Animales Las Plantas Se Morían Por Los Edificios No Se Destruían Por eso Lo llamaban A bombar Capitalismo Porque Los Bienes Materiales No Se Destruían Solamente Se Moría La Gente Y Entonces Podría Que Había Un Triunfador Sobre Y Podría Reclamar Esos Bienes Sí Un Problema Es que Queda La De El De El Santo Como En Cualquier Reacción De Emisión De Energía Que Provenga De Luz Atómico Por Supuesto Hay Diferentes Niveles De Energía La Menos Energética La Que Menos Modifica Por Contra Las Molículas Exportando Tejidos Es La Reacción Alfa De hecho La Reacción Alfa Porque Le Pongan Una Haca Papel En Frente A La Reacción Alfa Ya No Pasa Son Básicamente Electrónicos La Reacción Beta Y La Gamma Son Partículas Provenientes De Los Atómicos Y Eso Puede Modificar A Los Átomos De Moleculas Y Entonces Puede Provocar Cosas Tres Eso Para Hablarlo De Manera Suave Revecemos El Caso De Pablo Pablo Entonces Como Químico Estructural Y Como Químico Estructural Que Busca Descubrir Cosas Importantes Descubrir La Estructura De Las Proteínas Esa La Estructura Es La Estructura Es Estructura Es Estructura Es Estructura Es La Estructura Proteínas De Las Teorías De Pablo Y Después De Haber Logrado Elucidar Es Todas Proteínas Se Lanza Sabiendo Ya Los Químicos Los Biólogos Casi No Los Químicos Los Médicos Los Físicos Los Biólogos Casi No Los Respistados Como Por ahí Un Estructura De Ornitología De La Universidad de Chicago Se Lanzan A Tratar De Descubrir Cómo Funcionan Los Tienes Sabiendo Que Están Formados Por Básicos Médicos En Particular Por ADN Cuál Es Estructura De ADN El Linus Powling El Que Publica El Primer Paper El Primer Artículo En Los Proceedings Of National Academy of Sciences Aquí Tengo Una Copia Digital Ejemplar Ahí Está En El Está Junto Con Robert Corrie Una Estructura Propuesta Para Los Ácidos Nucleicos Comunicado El 31 De Diciembre 1952 Publicado En Absalí Dice Arrita Por Ahí Debe Venir La Fecha 31 De Diciembre 1952 O sea Ya La Vista La De Año Nuevo El 53 Menciona Ahí Los Ácidos Nucleicos Son Con De Los Organismos Vivos Y Son Comparables En Importancia A Las Proteínas Hay Evidencia De Que Están Involucrados En Los Procesos De La Inicción Celular Crecimiento Participan En Transición De Los Cárceles De Cárceles Y Son Constituyentes Importantes De Los Virus Se Estudió La Estructura del ADN Con Con Los Investigadores Estudian El ADN De La Estructura Cristalina Del ADN De Y Rápidamente Me Voy Ahí Están Algunos De Los Datos Experimentales Estudian Las Cristales A Través De Las Coordinadas Atónicas De La Poción De Los Átomos De La Molícula Y Esta Es Una Primera Propuesta De La Estructura De Los Nucos Fosfatos Encuentra Evidencia De Que Hay Una Forma Helicoidal Los Ácidos Núcleicos Están Formados Por Bases Púricas Y Pílicas En Proporciones Equivalentes Las Púricas Y Pílicas Están Encadenadas Y Dado Que Paoling Había Desconvierto La Estructura Helicoidal De Las Pucelinas Encuentra La Misma Evidencia En Las Imágenes De La Estructuralización Nucleicos Conclusión Son Hérises Los Hérises Nucleicos Son Hérises ¿Cómo Están Arreglados? Hay Un Tequeño Modelo En la perspectiva De Las Hérises Nucleicos Mostrando El Tetraedro De Los Fatos Y La Unión De La Ribofuranosa Lo que Está En el Centro Son Los Fatos Y Los Azúcares Hacia Afuera Estos Son Los Azúcares Y Estas Son Las Guasas Públicas Hacia Afuera En la Vez ¿Cuál es la estructura? Mira Ahí está Este es Un plano Una Visión Plana De la estructura De los ácidos nucleicos Propuesta por Pauling y Nicole En 1952 Una triple gris De ADN Creo que ustedes estudiaron la biológica ¿Sí? ¿O no? ¿Eh? Linos Pauling Ateneado en el Tecnico Nore por la estructura de ADN y por la estructura de las proteínas Autor de la teoría del enlace químico propuso una triple gris para el ADN Era químico no biólogo ¿Cómo es la reproducción biológica? ¿Cuáles son los mecanismos? Las formas más comunes de reproducción de los seres vivos por ejemplo las bacterias cuando esa es sexual pero ¿Cómo se reproduce una bacteria? ¿Cómo ven que se le ha reproducido una bacteria? ¿Han visto cómo se reproduce? Sí crece y después como que se divide en dos Se divide en dos bi partición es un modelo matemáticamente base dos este es un modelo químico base tres no coinciden ambos modelos matemáticos Paunin no la bióloga la bióloga no sé si como reciba la bióloga que ocurrió en high school antes de estar a la escuela de química bien en en el Cavendish en Londres quienes trabajaban con quien dirigía el laboratorio era Sir Lorenz Blach ya ha entrado un años Lorenz Blach él era físico él era el líder del grupo que estaba estudiando el de la ADN Miss College había varios laboratorios estaba el laboratorio de Maurice Wilkins el laboratorio de Rosalind Camping y había otros dos investigadores postdoctorales un físico y un biólogo un físico y un biólogo que la Universidad de Chicago había estudiado la mitología pero al enterarse del en la comunidad científica del uso biológico sobre los temas relevantes del momento decidió hacer su doctorado en bioquímica y se fue para el fondo y estudió con Pauli y de ahí fue buscando informarse buscando sumergirse en el tema de la medicina muy frontal en química a principios de la década de los 40 a principios de la década de los 50 termina viajando a Europa va a varios simposios y termina haciendo un trabajo postdoctoral de los 19 college su nombre jane toby watson jane toby watson todos estos de todos estos personas que estamos hablando es el único que vive todavía hoy en día ya los demás ya pasaban a formar cosas en los ciclos químicos bien y lo que hacen es estudiar con la misma técnica estructura cristalina de ácidos nucleicos de ADN extraídos de virus típicamente virus de el virus T4 de hecho a este grupo de bioquímicos y biofísicos estudiaban estos temas los conocían mundialmente como el grupo de los fagos el grupo de los fagos en el típico estaba formado por Rosalind Franklin Rosalind Franklin y su colaborador Gosling otro era otros eran Will Utd Stops y Wilson físicos todos ellos todos ellos eran físicos y el otro pequeño llamemos de grupo la pareja de un físico británico Francis Crick y un bioquímico norteamericano biólogo norteamericano y y un laboratorio y a partir de entonces lo había aumentado los puestos de l y a partir trabajado aparte El grupo de charragas es uno de los que había aportado precisamente datos en función respecto a las proporciones de ácidos nucleicos. Proporciones de bases en los ácidos nucleicos. Las proporciones de las bases psicóricas y perimétricas. Un dato fundamental que usaron el grupo del Carving-Gish. Y no entendemos por qué no lo relacionó Hawking. Porque había una relación uno a uno, binaria, apareada, entre bases públicas y perimétricas. Entonces, eso debía sugerir que había alguna forma en que esto influía en la estructura. ¿Por qué las mismas proporciones de adenina y timina que de sintocina y guanina? ¿Por qué esas equivalencias apareadas? Esto hablaba de un apareado, como en el caso de la revolución sexual. Cuando aparece el sexo en las bacterias, estas son las que representan lo que podemos decir como revolución sexual. En el transcurso de la evolución termina siendo un fenómeno binario. Matemáticamente va hacia dos. En todos los grupos hirogenéticos de organismos, vamos atrás en la escala evolutiva, de los vertebrados para abajo, viajando hacia las bacterias en el tiempo, la reproducción sexuada se basa en dos unidades. La base matemática es dos, ¿por qué Pauline hizo un modelo de base tres? Yo no lo acabo de entender. Mi única explicación es que era químico y no entendía la biología. Él conocía los resultados de Chargaff y no los relacionó. A veces, en este caso, su ignorancia fue definitiva para que se equivocara en el modelo. A veces, en cambio, la ignorancia ayuda. J. Watson casi no sabía nada de química. Cuando empiezan a estudiar los patrones de difracción de rayos X, lo tienen en el laboratorio. Algunos de ellos se partían de los experimentos de la pareja de Franklin y de Cosby. Lo que aplica a los modelos matemáticos, se usan en la formada de Reunier, es CRIP. Hace los cálculos matemáticos, incluso con el instrumento que usa de alta para los hipócritos. Cálculos de ángulos de desviación. Es su calculadora de bolsillo para si la da mía. Con esta medida de cálculo, se hacían las operaciones matemáticas y volumétricas y volumétricas mucho más rápido que hacer de la Saman. Incluso, traté de fotografía con un individuo de la NASA. ¿Qué es con eso? Cámbes a la tecnología con la que mandaba las naves a la Luna. Ya sean las calculadoras de aquí. Yo te he dado su cena que acababa. Cuando llegaba a México con las caras de las calculadoras electrónicas, entonces ya me hizo una pregunta. ¿Sanjo? Tengo que dar todavía mejor la regla de cálculo de la prueba de Sancho que tenía yo. Ya son muy bien, sin verlo. Bien. Por medio de esas herramientas matemáticas se determinan los ángulos de disfrazón y la posible posición de la vejilla de átomos que está desviando. ¿Vale? Con ese tipo de cálculos, Pauling le dio la conclusión de que era una hélice y químicamente lo explicó a través de la estructura basada en la unión de los fosfatos. ¿Cuál es la valencia del fosfato? El fosfato más oxidado, más básico, es el tribásico. Entonces, Pauling se basó en su conocimiento de química, en la biología. Si el fosfato es menos 3, la dios que se abre de los fosfatos en una base 3. Con los primeros resultados de disfrazón de rayos X, Crick sugiere que es una hélice. Crick es el que sugiere que es una hélice. Discute con Watson cómo podría arreglarse la hélice y si les ocurre, bueno, tenemos los fosfatos, tenemos la biolosis. Tenemos los azúcares, tenemos las bases y la forma en la que más probablemente se le dé estabilidad a la estructura es a través de los fuertes enlaces de los fosfatos. Los enlaces yólicos, los fosfatos, que eran estabilidad a la estructura. Implantar unas replieres. También. Casualmente, el hijo de Linus Paulino estaba haciendo una estancia en Londres, en el Dean's College, en su mismo laboratorio. Y estaba en la misma oficina que Watson. Y recibió, antes de que se publicara, una carta de su papá, de un Dean's, donde le explicaba el modelo que estaba desarrollando para la avenida. Y este hijo traidor, les mostró la carta a Dean's, en el Dean's College, en el Dean's College. Les surgía que en el taller decían el modelo de alambre. Finalmente, cuando llega, lo arman en la oficina. Llaman a Wilkins, llaman a Franklin. Y en cuanto entra a Rosalind Franklin al laboratorio, a la oficina, les dice, eso está mal. Así no es. Entonces, todos se quedan así. Pero, ¿por qué? Si Paulino llegó a lo mismo, está mal. Mi evidencia... Rosalind Franklin solamente obtuvo las estructuras cristalinas. Y la sometió a rayos para tener los patrones de difracción. Por eso, a lo mejor, si hay imágenes de difracción, las tenía ahí. Las imágenes de difracción que tenía Paulino están muy suyas. Parece que no tan bueno, teniendo, al menos ya son nucleicos, las cristalinas. Tiene ese chiste formar cristales, ¿no es fácil? Yo lo he intentado... Lo intenté, más bien, ya dejé de intentarlo. Lo intenté por años y me acuerdo de él. ¿Cuál es el biofísico físico que hoy? Es más fácil. Pero va, es muy rápido. Entonces, además de hacer las estructuras cristalinas, lo que hacía, hacía análisis químico de la composición de la armadura que se obtenía. Y lo primero que obtiene es las proporciones de agua en la muestra biológica cristalizada. Y lo que encuentra es que la estructura de la triplestura del ADN no daba espacio a la cantidad de agua que le había medido. Eso no es así. Entonces, por un dato químico complementario, lleva la conclusión de que la triplestura del ADN no se movió por eso. No coincide la proporción de agua porque el agua debería estar formando o el deshidro que no ya fuera con los azúcares o con las bases para estabilizar la estructura, sobre todo en los ejércitos. Aunque era física, entendía muy bien de biología. Entonces, si van a ser biólogos, deben entender de física, de química y de matemática. Si van a ser matemáticos y van a estudiar sistemas biológicos, tienen que entender de lo demás. No podemos desdinear ninguna área de conocimiento que esté involucrada en los temas humanos. Este fue un dato clave, porque entonces agarraron el modelo y llevaron a la basura. Y ahora, ¿qué hacemos? Se quedaron con nada. Bueno, se quedaron con la estructura helicoidal. Eso sí, lo ratificó Rosanna Franklin. Si es una hélice, pero no es típico, debe ser diferente. Entonces, en esa semana, lo que hizo Watson y fue su mayor chispazo de brillantez, de genialidad, durante todo el proyecto, fue que tomó un libro de química, se fue a su departamento, donde estaba allí en Londres, abrió el libro en el capítulo donde estaban las bases, las estructuras de las bases públicas y perimídicas, las copió en cartón y las recortó. Esa es física estructural. Tenemos que hacer una estructura. Y se puso a jugar con... Si no es una temprudencia, quiere decir que los fosfatos no son los responsables. Debo ver algo más. Bueno, él probó las bases. Las bases públicas y perimídicas se pueden encontrar actuales en dos formas isoméricas. Se llaman pautoméricas, cuya estructura depende del pH en el cual se encuentra la base. Si el pH es alcalino, tiene una forma. Si el pH es ácido, tiene otra forma. Y dependiendo de esta, va a ser el número de hidrógenos y la posición de los hidrógenos que va a tener, como moléculas de hidrógeno. Va a modificar también la posición de los enlaces pi que tienen los anillos. Los químicos sabían cuáles eran las formas más abundantes de esos autómeros. Los más abundantes eran las más probables. Watson no lo sabía. Y lo que hizo fue copiar del hidrógeno las formas, las estructuras que los químicos sabían que eran las mismas estadísticas. Watson no lo sabía. Simplemente tomó esas fotos. Le gustaba. Y se puso a jugar con ellas, sobre la mesa, con los cartones, y logró embonarlas de manera complementaria a través de formación de puentes hidrógenos. Una pública, una perigídica, y las otras dos que me sobran, en dios. Dos puentes en una, tres puentes en la copa. Le urgía que fuera lunes, tres minutos en la semana. Para irse a la oficina, mostrarle sus hallazgos a Crick, y con esos nuevos datos, Crick modificó sus cálculos de difracción a partir de la imagen. Y llegaron a la confusión entonces, que era una doble hélice por la complementariedad de las bases puentes y clínicas con los costados hacia atrás. Mandaron el modelo a hacer al taller. Se los entregaron, los mostraron a los otros emisioneros, a William Stokes, a Franklin, a Gosling, al mismo Lawrence Bragg. Y casi se sientan a llorar. De la emoción. Y la orden de Bragg fue, escriban cada grupo una carta para enviarla lo más posible, enviarla lo más posible en México. Y el resto es... Enos aquí. Y estos son los tres artículos. El primero en la lista, por eso es la estructura del ADN de los... Siete investigadores. Son siete investigadores. Fueron siete investigadores. De los cuales, cuatro de los líderes... Cuatro de ellos eran los líderes. Los líderes eran Franklin, Wilkins. Y como este era un equipo parejo. Eran parejo. No había un líder sobre uno de ellos dos. Eran cinco asunizantes que trabajaban juntos. Con un equipo binario también. Y es por eso que cuando se otorga el premio Nobel a este hallazgo de la estructura del ADN, por la importancia biológica que tiene, es que se les otorga a los líderes de los grupos de investigación. El premio Nobel no se entrega de manera póstuma, más que en casos extremos. Por ejemplo, que el investigador se haya muerto después de que se renombró granador de honor. Sucedió hace dos o tres años, me parece. Entonces, un investigador, un bioquímico investigador en temas de cáncer, es que lo que estudió él, lo probó él, en él mismo. Cuando le diagnosticaron cáncer, él probó su hallazgo en él mismo, y le dio una sobrevida de seis años. Lo nombraban, el otro elemento de Nobel en la medicina de fisiología, y murió un mes antes de una serie de dos o tres semanas antes de la febrera de fisiología. Y el Comité Nobel no sabe lo que hacer, porque el premio Nobel es un reconocimiento a los investigadores que hacen el hallazgo, que hacen la población. Es un premio a la persona, como reconocimiento a ese trabajo. No a sus amigos, a sus colaboradores, a sus discípulos, a su institución, tampoco a su familia. Por la circunstancia en la que sucedió este caso, el Comité Nobel sí resolvió entregarle el premio Nobel a la viuda, dada las circunstancias tan peculiares. El señor estaba vivo cuando se le nombró ganador del premio Nobel, cuando el Comité lo resolvió a su favor. Simplemente no llegó a cargar los pregrinos, como dicen por ahí. Tristemente. Entonces, sí, se lo otrovió el premio Nobel, porque el premio Nobel, además de la medalla, implica o involucra, incluye un premio. Un premio Nobel, que es para la persona, no para los herederos, porque los herederos no fueron los que hicieron la aportación a la cultura, a la humanidad. Ha sido lo único que se llama. En la historia de la humanidad. Proporcio, Carlos Sánchez, hay muchos mitos, mitos urbanos que dicen no, no se lo tolgaron porque rato mi click, la voy a tontear. No. Murió por cáncer, murió por leucemia, por haber trabajado años con varios hechos.